El coro prolírica de Antioquia y la Orquesta Filarmónica de Medellín tendrán en escena la ópera El Elixir del Amor, situada en la Guerra de los Mil Días y en la cultura guayú. El antioqueño Sergio Cabrera es el director del Elixir del Amor, un clásico de la ópera bufa y un homenaje a la cultura guayú. Significa que es una ópera cómica, nada más que bufo en italiano significa cómico o ópera comique para los franceses. Es que la trama tiene ese encanto, esa comicidad, tiene sus momentos dramáticos, por supuesto, pero no hay tragedia. La Fundación Prolírica de Antioquia en sus 29 años y la Ópera de Colombia en sus 47 se unen por segunda vez para presentar una de las óperas más populares y representadas de la historia. Me parece siempre bueno como cuando las óperas se salen de su lugar o también a veces se salen de su tiempo, porque las óperas, pues, por ejemplo, ocurren en tal año o tal siglo, pero algunos directores de escena la traen a otro año o la traen al presente o a veces la llevan al futuro. Entonces, todo esto es lo que uno puede jugar con la ópera sin afectar la música. Entonces, no es música colombiana, es música completamente italiana en un contexto colombiano. Narra la historia de Nemorino, un joven que hace lo posible para conquistar a la bella pero frívola Adina, antes de que ésta se case con el sargento Belcore. Nemorino encuentra un elixir de amor para solucionar sus males, pero debe pagar el precio. Desde la parte escenográfica de iluminación, el vestuario, el coro que ya está ensayando durante todo el año, luego se junta con el director de orquesta. La obra de Gaetano Donizetti contará con la participación de 100 artistas en escena, entre ellos solistas nacionales e internacionales. El Elixir del Amor se presenta el 8 y 9 de septiembre en el Teatro Metropolitano de Medellín. El Elixir del Amor 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 El Elixir del Amor